Cíticos densa. Ahí, aparta, en el lado opuesto. Transporte de donis, traen chapa pa' abridas de bastante espesor. De 350 espesor por lo menos. El jueves 17 de enero de 2019. Las 12 de la mañana. Va, y deja ya el camión aparcado. Pues... No tiene tiempo por allá arriba. El jueves 17 de enero, empezó a Viktor. Cada vez con el jueves 17 de enero. Los jueves 17 de enero.